Esta celebración fue este martes 23 de junio desde las 9 de la mañana en el sitio Finca 6 en Palmar Sur de Osa. Se realizaron una serie de actividades didácticas alusivas a este tema. Esto generará más turismo en la región y por lo tanto un mayor desarrollo de la misma. Estoy satisfechos porque a un año de la apertura del centro de visitación, hemos tenido un incremento, digamos el primer trimestre del 15 en relación con el primer trimestre del 14, tuvimos un incremento de un 60% de visitación. Eso nos anuncia que tanto los costarricenses como los extranjeros empiezan a ubicar el sitio. Entre las actividades que se hicieron en el Cantón de Osa este martes, a partir de las 4 de la tarde, una charla muy interesante titulada Retos y desafíos, declaratoria de patrimonio mundial con el arqueólogo Francisco Corrales. El Museo Nacional ha estado realizando gestiones ante diferentes entidades para dotar de mejores instalaciones y poder abrir los sitios arqueológicos que aún faltan y hemos encontrado una muy buena respuesta en Judesur, que en convenio también con el ICT podría ayudarnos a terminar el centro de visitantes de Finca 6. El contar con las esferas de piedra es un privilegio para este cantón puntarenense, que este año 2015 será la sede de la edición 10 del festival que se realiza en homenaje a las mismas. Precisamente a esto se suma la declaratoria como patrimonio mundial de la UNESCO el año pasado. Esta actividad significó un motor para el desarrollo de la comunidad y darse a conocer es una meta que se está cumpliendo. Otro punto importante es que los niños de distintas instituciones educativas puedan acercarse a conocer su historia y la zona. Esto nos lo recalca la profesora Doris Acevedo. Un día muy importante para los niños de la escuela Finca 8 porque a pesar de estar viviendo cerca de este lugar que es patrimonio de aquí de la zona sur, los niños no desconocían el lugar. Debería de ser un poquito más, entrar en materia educativa este lugar para que los niños estén viniendo frecuentando, para que poquito a poco ellos se vayan enterando lo que tienen en nuestra zona. Y no solamente que los niños de aquí conozcan, ojalá pudieran los niños de otras provincias tener acceso aquí para que conozcan también lo que hay alrededor de este lugar. Además, el hecho de que hayan más opciones para generar ingresos es parte esencial de este tipo de actividades culturales y educativas.